Y es momento de irnos al portal más leído del norte argentino. Diario 22.ar, porque increíblemente estas imágenes están recorriendo el país y tiene que ver justamente con corrientes. Le fallaron los frenos y chocó contra una camioneta y esto terminó, generó que se incrustó contra una columna. Así es, un camión se quedó sin frenos, chocó y se incrustó contra una columna y una camioneta. Esto sucedía sobre la avenida 3 de Abril en la capital Correntina, dejando completamente destruida la cabina de uno de los vehículos. De este siniestro participó un camión con acoplado que aparentemente provenía de la provincia del Chaco y luego de cruzar el semáforo de avenida 3 de Abril, se encontró con una camioneta de color azul. Cuando el conductor del camión quiso detener la marcha, los frenos del vehículo fallaron y por este motivo colisionó con el vehículo de menor porte, lo que provocó que atraviese una columna y quede la cabina del conductor totalmente dañada. En el lugar se presentaron efectivos policiales que constataron que por el accidente dos personas sufrieron heridas y fueron llevadas al hospital más cercano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!